Y queremos que la ciudadanía completa se dé cuenta que somos seres humanos igual que ellos y que merecemos los mismos derechos. Es por eso que año con año más gente baja a la marcha, que es una marcha como lo dijimos, de protesta. Es una marcha porque estamos ya hartos de que no nos hagan valer los mismos derechos, de que sigamos recibiendo discriminación. Existe el reglamento de la ley contra la discriminación, pero el gobernador no ha decretado el reglamento. Y una ley que no tiene reglamento no sirve para nada, porque ninguno de nosotros puede utilizar esa ley. Estamos exigiendo que no haya más impunidad en los crímenes de odio. Hay 50 crímenes de odio, solo 5 están siendo investigados, el resto no están siendo investigados. Hay gente muriendo y las autoridades no están haciendo nada.